La provincia de Río Negro perdió el control de su vehículo, cayó a un canal de riego y murió la persona que iba como acompañante. Estas son las imágenes, vamos a ver cómo quedó también el vehículo sumergido dentro de este canal de riego. Un auto cayó y uno de los ocupantes falleció, un hombre de 45 años que iba como acompañante de un Fiat Regata que cayó al canal principal de riego de la ciudad de Cinco Saltos. Cuando falleció ayer por la mañana, en el auto iban seis ocupantes, dos de ellos mujeres. Por razones que se desconocen, el vehículo que iba por la calle Romero cayó pasadas las 7 y media de la mañana a este canal y uno de sus ocupantes quedó atrapado, mientras el resto fue rescatado de las aguas. Según explicaron los vecinos, un policía y un bombero se tiraron al canal y rescataron a la víctima atrapada en el vehículo. Pese a que se practicaron las maniobras de RCP, hasta que llegó la ambulancia, el hombre identificado como Daniel Alberto Rivero falleció.